Porque hay una corrida anunciada para el día 20. Así es, los invitamos a todos a celebrar. ¿Se va a hacer la corrida? Por supuesto que se va a hacer. Son tres décadas de la Plaza de Toros Cancún. La Plaza de Toros Cancún es un ícono de la ciudad. La Plaza de Toros Cancún ha crecido con la ciudad. No se puede pensar en que los que construyen, los que van de la mano con el avance de nuestra comunidad, se les destruya o se les quiera desaparecer. ¿Con qué propuesta? Ninguna. Simplemente a unas personas les parece que es cruel. Hombre, no vayan. Los respetamos. Y respetamos su punto de vista también. Somos una ciudad de diversos pensamientos. Plural. Y somos plurales. Pero por favor, no destruyan. O sea, no quieran asesinar una historia de usos y costumbres de nuestra comunidad que tiene 500 años, también en Quintana Roo. Porque los conquistadores que llegaron aquí trajeron los caballos y los toros a los pocos años de llevarlos a la Ciudad de México. Entonces, destruir no se vale. Estado de los Estados. Todo México desde Quintana Roo en...